La cadena Estrella TV tendrá el honor de llevarle hasta su casa. En exclusiva, la serie más esperada, Jenny, la vida de una diva. He sufrido mucho. Para darnos una muestra de lo que será esta gran miniserie, llegaron los actores caracterizados en sus personajes. Es algo que lo he hecho con mucho amor, con mucho respeto para todas las fanáticas y ojalá les llegue al corazón. La actriz que interpreta a Jenny Rivera aún es un misterio, pero lo que sí se sabe es que todos los actores llegaron con un propósito. Todos tenemos un objetivo claro, que es contar una historia, una historia de superación. Tizó Carroyo llega como el malo José Trinidad Marín, Anaya Tziri como la hermana de Jenny, Rosy Rivera, Elizabeth Guindi como Doña Rosa Rivera, y uno de los personajes que causó un gran impacto en la diva de Jenny Rivera, quien muchos no saben de él, el pelón de Jenny, Bernie, interpretado por el famoso actor Julio Manino. Con Bernie va a pasar algo muy fuerte, que no se lo pueden perder, no te puedo contar el final, es un final inesperado. ¡Véanlo! Recuerde que esta serie especial La Vida de una Diva solo se presentará por su cadena estrella TV Canal 62, así que no se lo puede perder este viernes a las 7 de la noche. Desde los estudios de Hollywood, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ạnhegorz El bola de gamma no se lo puede perder,